Stumblewish sin tocar el color azul Vamos a ver si entra Katri L. Warry Y comenzamos, ¿vale? Prohibido tocar el color azul Y cada vez que lo toques tienes que dejarte perder O sea, tirarte por la borba Yo creo que está bien las bases Así que arrancamos ya Quien toque el color azul tiene que tirarse Ojo, ojo Vamos a comenzar Jonas, Otaku, nuevo seguidor Gracias por seguirnos, amigo Vamos a empezar, vamos a empezar Prohibido tocar el color azul El Stumblewish, comenzamos, chicos Cada vez que uno toque el color azul tiene que tirarse Comenzamos Esto no lo he hecho nunca El reto es así Ese reto es así Perfecto, Brian Perfecto Yango, Q13, nuevo seguidor Bienvenido, gracias, amigo Por seguirnos Prohibido tocar el color azul Amigos, el color azul intocable Quien lo toque tiene que tirarse por la borda Tiene que echarse al vacío ¿Vale? Así que ojo, ojo Esto va a comenzar Esto va a comenzar Bueno, esto es El suelo es blanco El suelo es blanco No puedo tocar el azul, eh Quien toque el azul tiene que tirarse, amigos Ay, 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 ay Quien toque el azul tiene que tirarse Ay, que no toco, no toco, no toco No he tocado azul, no he tocado azul No he tocado azul Uy, 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 uy Amigos, no podéis tocar azul Quien toque azul tiene que tirarse Yo creo que voy bien No he tocado hasta ahora nada azul, chicos Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quieto, quieto No se puede tocar nada azul No se puede tocar nada azul, chicos Aquí no hay nada azul, ya Ojo, ojo Que no se puede tocar azul Tienes que tocar Bien, he tocado rojo, he tocado rojo Bien, bien, bien Creo que he logrado para YouTube Puedo sacar un clip, sí, para YouTube Perfecto, chicos No he tocado el color azul, ¿vale? Espero que nadie haya hecho trampas Y quien ha tocado el color azul Se haya tirado, ¿vale? ¿A que te gusta el anime? Sí, me gusta De hecho veo anime con arancha Esta es fácil Esta no tiene nada de color azul, chicos Esta es muy fácil Esta es todo verde O sea, esta ya Se puede dar por Por terminada Porque esta no tiene nada, ¿eh? Esta no tiene nada de color azul Vale, sin Eh, eh, no valen abrazos Me cago en... Ya pierdo, ya pierdo, tío Ya pierdo, ya pierdo, ya pierdo No me des abrazo, tío Brian Perfecto, perfecto Bien Bien, 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 bien A ver, Ángel Si puedo editar el del directo pasado Un vídeo de reacciones Gracias, Bayron Te lo agradecería un montón Porque estoy hasta aquí de trabajo, tío Me va a costar una enfermedad esto Bueno, 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 bueno No hemos tocado color azul Nadie hemos tocado color azul Porque este plano Este plano, digo yo Este mapa no tiene color azul Aquí, ojo, ojo Que aquí sí que hay colores azules, ¿eh? El suelo no vale, por supuesto Porque si no tendríamos todos que... Pero, pero, pero No, no, ya estamos Todos, 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 todos Yo no he tocado color azul, chicos No he tocado, no he tocado, no he tocado Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo No se puede tocar color azul, amigos Quien toque color azul tiene que... Pero no Pero Brian, Brian Nada más que hace que darme abrazos ¿Cuánto me quiere Brian? No vale tocar el color azul, chicos Tío, este reto Está guapo, ¿eh? Este reto está guapo Ahí tenemos color verde Ahí tenemos color rosa Perfecto Lo jodido es cuando viene color azul A ver cómo hacemos aquí para saltarlo, ¿eh? Amigos A ver cómo hacemos ahí No, no, este color es lila Perfecto Perfecto Pero no me abraces, tío No, 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 no Aquí siempre caigo Aquí siempre caigo Aquí siempre caigo Perfecto Perfecto Oye, no vale tocar el color azul, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Color azul! ¡Color azul! ¡Color azul! ¡Color azul, chicos! ¡Ojo! 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 Ahí ya caigo Ahí ya caigo Ahora vamos a estar muy pendientes de quién toque el color azul, chicos Perfecto Aquí expecteando Gana Brian, gana Como siempre Gana Brian Gana Brian Aquí Brian ha ganado la partida Ha estado guapo, tío Prohibido tocar el color azul en Stumbleweed